Hola a todos, aquí Fenix32SPG en un nuevo vídeo, y en esta ocasión un nuevo capítulo de Pokémon Life Platinum. Continuamos bien, nos habíamos quedado en que ya habíamos resuelto el problema de la base secreta, entre comillas, del equipo vapor, y ahora estamos aquí, y como no hemos hablado con la gente del pueblo, es lo que vamos a hacer, y luego seguramente nos tengamos que internar en esa cueva antes de ir al gimnasio. No lo sé realmente, pero es lo que pienso que puede ser. Mis burros, están muy cansados, voy a dejar que se recupere. Mis algon, está muy nervioso, puede que evolucione ya. La mayoría de los que, aquí estamos, somos entrenadores guays. No causas el tipo de fuego, planta contra los dragones. Eso puede significar que tal y como nos podría decir el nombre de la ciudad, el líder es tipo dragón. Me gustan los centros Pokémon. No es el medio de la ciudad, pero si no somos el medio de la ciudad, lo que nos ayuden a ver. No es el medio de la ciudad. ¡Es bastante, no es el medio de la ciudad! ¡Son unos golpes de los dragones! ¡No me gusta decir que la comunidad es muy lúpida! ¡xi, si no te hagas un gran pentruzo! Acabo de comprar una Poké Ball muy bonita en el centro comercial. Uy, entonces esto es un centro comercial. Bueno, en esta ciudad no sea innovadora, pero todos somos muy fuertes. ¿Te gusta mi Hoon Dune? Puedes tocarlo si quieres. Alguien tendría que haber animado el grito ahí. Yo que tienes varias medallas, pero no puedes encontrar a Wesley. Mi madre vive en Snow White City. ¿Alguna vez visitaste la ciudad? Sí. Pero que tu Pokémon pareces felices a tu lado. Por eso te entrego este Pokémon. Un Axiu. En otras circunstancias te lo aceptaría. Axiu, aunque tarda en ser entrenado porque no aguanta mucho y sus golpes en principio no son tan fuertes. Es un buen Pokémon cuando llega a Hatsaurus. Y en Fraxor no está mal, pero... Ya tengo mi equipo completo, así que no. Axiu es un Pokémon Dragon muy poderoso. Requiere mucho entrenamiento. ¿Ya? Por eso que ya tengo el equipo completo y no interesa. Eso tendría que haber sido como en la primera ciudad o algo así. A ver... Oh... Contra el Tigo no he hablado. Si usas el tipo de hielo tendrás victoria asegurada. Vale, tipo dragón. Casa cerrada. ¿Te gusta mi hundunet? Puedes tocarlo si quieres. ¿Este sí? Este sí que estaba bien. Pues... ¿Alguien la cagó? Mi medición está enfermo. Tendría que conseguir hiperfacción. Hay un centro comercial. Si caminas un poco lo vas a ver en el frente. ¿No? Ok. Hola, soy la madre de Wisley. Ahora mismo no está en casa. Mi hermano Wisley está siempre escuchando hasta el gimnasio. Oh, entonces a lo mejor no habrá que meterse en la cueva. Estupendo y estoy hasta las narices de las cuevas. En este juego. El centro comercial atrae a muchísimos turistas. Es una buena fuente de ingresos. Si, luego lo visitaré. Antes del resto del pueblo. Toma este objeto para mejorar a tus Pokémon en batalla. Colmillo dragón. Usando un Pokémon dragón, usa el ataque enfado. Es imposible ganar. O sea que si te atacan con enfado no se puede ganar discreto. La mayoría de los que aquí estamos son más entrenadores guay. Vale. Esa es otra. Cuando aprender un ataque físico así tal mi... Altaria. Tengo que mirarlo. Nunca usas el tipo Fuego Planta contra los dragones. El gimnasio está cerrado temporalmente debido a un ataque trágico favor. Ya destruí su base. Y aun así, quieren seguir tocándome las narices. A esperar, cierto, todos los tipos raros se fueron. Habrán venido aquí y tendré que darles una paliza. En fin. El líder de la dignidad de Death City es Whishly. Es muy poderoso. Pero bueno. No es de extrañar que en una ciudad llamada Aliento de Dragón haya... Un líder de tipo dragón. Pero bueno. Antes de ir a esa cueva que seguramente es donde esté el líder del gimnasio. Y los dos cantamañanas. Últimos del equipo Vapores, pero... Pues... Vamos a pasarnos por el centro comercial. Porque... Es hora. ¿Hable contigo? No recuerdo si hable contigo. Supongo que sí, porque esto me sonaba. Pero puede ser que fuera comentario albetitivo. Como suele ser. Aparte para gastar el dinerito. Necesito comprar muchas cosas. Espero que me llegue la pasta. Odio a los Pokémon de las cuevas. Por eso uso reparante. Ay... En este juego te comprendo. A mis ex le gusta la proteína. Que le compré ayer. Bienvenido al ciber comercial. Vale. Hay dos puertas. Esta es donde me llega. Ah, vale. Esto es el ascensor. Esto entonces son las escaleras. Exacto. Estupendo. Necesito comprar muchas MT. Uy, tienda de MT. A lo mejor tienen alguna. Interesante. No tengo dinero. Olho los camotras con los fusos van muy bajanos. Son superoki. Voliesz. Mmm... ¿Y tú qué me dices? Eeeh... Comprar... и... Cuánto Ultra Total tenía? No lo sé 6262 325.. Comprar algunos nunca está de más. 8212. ¿Con la qué? ¿Con el algodón? ¿Algo que permite huir de los Pokémon? ¡Ah! A lo mejor es el equivalente al Pokémon-eco. Vale. De momento no quiero comprarte en nada más. ¡Bienvenido! MPs. ¿Dónde están aquí los MPs? Hiperpoción. Que esto sí que recuerdo que tenía algo menos. No es poco, así que... Así está bien. No sé cuántos reivir tenía, pero puedo comprar unos 5. Vale. Y de momento no compraré repelentes. Vale. ¡Y otros son los Pokémon de la hierba! ¡Comprar repelente! ¡Debería comprar estas flores! ¡Mi gemonchón es cada día más fuerte! ¿Qué me vendes tú? No. No. Ok, ya tengo suficientes Pokémon como para atrapar a un Dragonair. A ver, ¿qué me vendes tú? ¡Ah! Vale. ¿Protección? ¿A velo sagrado? ¿Reflejo? ¡Pantalla de buff! Vale. Esto nada. Un poderoso ataque que puede quemar al rival. Llamar a lo mejor. Ah... Trueno, quizás. Ya tengo rayo yo, en cualquier caso. Esto puede que sea... Ventisca. Y esto hizo rayo. Vale. No me interesa ninguno. No. Voy a descansar un rato. Ya no quiero jugar a la Nintendo DS. La guardia huida es hora para los montañeros. ¿Qué haces toda mi paga en una MP? Pues tampoco eran tan útiles. ¡Ah! ¡Piedra noche! A lo mejor eso sirve para evolucionar a... ...quien todos sabemos. Voy a comprar una por lo que... ...pueda suceder. Cable Link. Eso tiene que... ...tiene que ser para... ...evolucionar a algunos Pokémon que evolucionen por intercambio. No tengo ninguno. ¿Piedra y hielo? ¿Acaso hay Pokémon Dalola y yo no he visto ninguno? ¿Funcionará? ¿Funcionará? Tenía 13 RB y 20 cura al total. Vale. Para repelantes tengo pocos, pero ya compraré. Ah, aquí tengo un más PS. Alguien le podría venir bien. Por ejemplo... Ah, Milotic. Es ferno. ¿Piedra de noche a usar? ¡Sí! 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 Estreabús evolucionando. 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 ¡Volucionando! ¡Estupendo! ¡Al fin! Entonces era la noche y no la lunar. Menos. Mal por fin. ¡Uf! ¡Uf! No... Quiero... Pokémon. ¡Maa! ¡Ius! ¡Oh, oh, oh, oh! 129 de tech especial y 113 de velocidad Oh, sí De hecho Imprimir pantalla Tengo planes para esa pantalla Y sí, yo creo que debería de enseñarle Rayo Seguramente quitándole Rayo Confuso Porque es que Paz Mental en algún momento nos podría llegar a ser de utilidad Rayo Confuso también, pero en menor medida yo creo Ahora tenemos ya un equipo bastante leveleado Y no creo que tengamos que recurrir a confusiones Así que sí Lo más seguro es que próximamente le enseñe a Rayo en lugar de Rayo Confuso Oh, sí Vale, creo que ahora es por aquí No, en este piso no se vende nada ¿Qué tal van las compras? Uff Pues, aunque no haya encontrado ninguna MT Esto ha sido rentable por la sencillera ¿Dónde que he conseguido...? Evolucionar con esa Piedra Noche a Miss Matthews Pero fíjate Entonces Ahora entiendo por qué se podrían llegar a tener Cosas como McMortar y esas cosas por aquí Porque seguramente con ese cable Game Link Se puede hacer ese tipo de evoluciones Lo tendré en cuenta este detalle desde luego que me ha gustado Lo desconocía Pero si Pokémon pueden evolucionar con ese cable Game Link Ya sea usándolo, dándoselo y subiendo un nivel con él equipado o algo así Que me imagino que sí sea el caso Pues En futuros hacks podría aventurarme a la posibilidad De que Algunos de mis Pokémon necesiten ese método de evolución Oh Pescador, no hable contigo Por favor Que pique un Dragonite Un Dragonite Aquí Picar un Dragonite Vamos a ver Qué Dragonite picamos, gente Vamos a verlo A ver ¿Quién es ese Dragonite? Oh Un Magigar Un Magigar no es un Dragonite Muy bien Me he liado un poco parece Ah, vale Es por aquí Vale Vale, entonces esta es la cueva ¿Cuánto Tiempo llevamos? A ver Oh Muy poco Vale Pues sí Iremos a esta cueva Bueno, todavía me quedan Repelentes Puedo comprar después de ganar al líder de gimnasio Así que usaré los repelentes que me quedan Ultra Balls Ultra Balls Me dan Balls Pero es que ya tengo el equipo completo O sea Al final voy a acabar vendiéndolas Otro objeto MT-15 MT-15 La 15 es... Y par rayos, sí Lo suponía Y si la 25 era trueno como suponía Vale Que es lo que me da hacer Y si la 25 era trueno que nos queda Y si la 25 era trueno que nos queda Gracias ¿Quién eres tú? Veo que eres muy predecible. Sabíamos que intentarías salvo para Arceus, pero de aquí no pasas. Yo mismo te pararé. Vale. El primero que escapó. Percy, el pirata de pata a palo sin pata a palo. Sí, tiranita de... Bueno, al menos le intimido. Eso significa que su tiranita es nivel 58. ¿Qué hiciste? ¿Comprar una piscifactoria de caramelos raros? A ver... Tiene subida la defensa especial. Creo que lo mejor es altaria y terremoto. Perfecto. Encima no me afecta. Porque, como abuelo, pues no es útil. Vale. De hecho, ya que estoy danza-dragón. Que quizá el Daria puede acarrilear. Golpe. Vale. Terremoto. ¡Golpe! ¡Uy! Golpe. Vale. De acuerdo. Vale. Momento de usar una poción. ¡Golpe! 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 Está confuso. Triturado. La tormenta. No. Terremoto para asegurar. ¡Suscríbete al canal! Si no, siempre tengo a Milo. Garra Draon, eh. Sí. Eso... Lo siento, Altaria. Vale. ¿Quién se podría nutrir de la Experiencia Sturlark? Vale. ¿Paranormal? Oh. No pasa nada. Tengo a alguien indicado. Mismacius. Bola Sombra. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Nada! Lo siento, mis magios. Ahora haré un finta para no fallar y listo. Es imposible. Los sentimientos proporcionan más fuerza. Voy a cumplir los objetivos del Equipo Vapor. Sí. Yo tengo que cumplir el irme a un centro Pokémon. Que me has dejado el equipo un poco tal. Entonces no voy tan leveleado como yo creía. No. Aquí fuera no. Cuando vuelva a estar dentro. Sí, quiero que lo oscures. Eso es suspicioso. Es posible que de cara a enfrentar la Calle Victoria tenga algunos que entonces con el repartir experiencia. Porque si no la cosa podría llegar a estar dura. Pero al mismo tiempo no quiero depender... Iba a ponérmelo pero demasiado tarde. No quiero depender de los... De repartir la experiencia cuando ya los tengo a tan alto nivel. Ya veré. Ya veré. Super excelente, estupendo y... ¡A correr! ¡ Halo! Vale. Por aquí... No hay ningun objeto. Si no me equivoco, son Ash, el campeón y el líder del gimnasio. Mira, Phoenix, es impresionante. Cero, el miembro más poderoso del equipo, Apoor. Venció a Ash y a Wesley, él solo. Esto se está desmadrando demasiado. Ahora los tres Pokémon legendarios están atacando a Arceus. Si a eso le sumamos la presencia de Cero, esto puede ser un problema serio. Ya, 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 ya. Vale. Vamos. Cinemáticas pueden tardar menos. Las cinemáticas pueden tardar menos. Ya sabemos que están peleando. No hace falta mostrarlo más de una vez. Si ya ha desaparecido Arceus, venga. Por si eres estúpido, date prisa. Esta puede ser nuestra última oportunidad. Tran... Tranquilo, Cero. Tengo la Alphabon lista para capturar a... Debilitado a Arceus, que por alguna razón se ha vuelto invisible. A ver... Arceus al 50. Yo te debilité, Segarchón. Y tenías más ataques que Furia Draon. Y tenías más ataques, tu me heimos. Yo te debilité, Segarchón. La Alphabon lista para ti. Y tenías menos, la Alphabon lista para ti. No, 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 no. Tu me heimos. No. Y tenías menos. No. No. Y tenías más ataques que Fueria. Vale, va a lanzarlo a Pokéball, supongo. Es increíble, tiene un poder brutal. ¡Dominaremos el mundo! ¿Mew? Ese sonido es de Mew, me parece. ¿Arceus? ¡Imposible! ¡Y ese brillo, qué poder! El alfabull destrozada, parece que ese brillo es su forma alfa. ¡Oh, cuidado! Va a cerrar a Giratina al mundo distorsión. Al menos intentaré atrapar a Giratina. ¿Qué? ¿The fuck? ¿This is it? ¿Hola? Mundo distorsión, sí, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? El efecto de repente se agotó. No, no creo que aquí aparezca un Pokémon. De Andriacoña. Encontrar, enco... Encontrar a Giratina, aquí es imposible. Estamos condenados a morir, a no ser que te derrote y lo busque por mi cuenta. Lo siento, Fénix, pero aquí se acaba tu viaje. No sé si me beneficiaría a cambiar, pero no lo voy a hacer. En serio, dadas las circunstancias. Sí, si tengo que sacrificar, sacrificaré. ¡Milotic! Rayo Hielo. Rayo Hielo. Rayo Hielo. ¡Aaah! Vale, Salamence fuera. Garchomp. Si me beneficia, Kahn. Yari Sakara... ... 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 Vale, aquí no es donde tenía de esos, así que cura total y lo uso en Milotic. Vale, luchar síntesis, a lo mejor esto, en fin, vale, pues sacaré a Milotic. Entre sí y los restos se curaron un poco. ¿Cómo? Rayo y hielo. Tío, ¿dónde vas? Nivel 61, flipa. Rayo compuso. No sé cómo he sido más rápido, pero bueno. ¿Está compuso? Perfecto. Chico Rayo. ¿Está compuso? Hiérete, hiérete, hiérete. Defensa de hierro. Me importan mis narices. Chico Rayo. Tú no me ataques. ¿Está confuso? ¡Bien, bien, bien bien, 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 bien. ¡Oh, bien! ¡Buenas a mis magios! Hay Dreybon. Vale, contra este no puedes. Sala de Altaria. Dragoaliento. Ah. Superfectivo. Dragoaliento. No me mates. No me mates. Estupendo. Paralízalo. Ah. Bien. A lo mejor así somos más rápidos. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Y valorco 56. ¡Ah! ¡Esto es imposible! Tu poder es increíble. Deberías unirte al equipo vapor. ¡Conmigo! Pero ahora tengo que encontrar a Giratina. ¡Me has dejado el equipo hecho! ¡Mierda! ¿Sabes, tío? No sé por dónde se tiene que ir. Eh... ... конечно es para que hay que negotiation por encima de aquí. ¡Dora dentro! Em... M-Master M-No me planteo otra cosa que la Master. Aquí. Pero... ...en absoluto... Tengo dos, además. Bien. Yo suelo ponerles a Giratina el mismo mote siempre. Kobu. ¿Por qué? Porque Kobu es... El nombre del león del hijo adoptivo de Scar, que al final es bueno, pero que por su pelaje y tal, creen que es malo y toda la pesca. Pues sí, pues porque Giratina siempre es pintado como un Pokémon malo, pero realmente no es malvado. Igual que tampoco lo es Dark Kray o Ibeltal. ¡Ah! ¡Ahora abre el portal dimensional! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Ah! ¡Hola, tipa! ¡Menos mal que volviste sano y salvo del mundo de distorsión! ¡Ahora debo volver a la Liga Sub! ¡Mucha suerte! ¡Se me ha olvidado de decirte! Después de que Zero y tú fueran atrapados por el portal, el equipo vapor desapareció. Al menos Arceus pudo escaparse a uno y salvo. Bueno, ya nos veremos. Vale. Creo que apareció un Pokémon, entonces mejor, por si acaso, si uso un Super Repelente. Bien. ¡Uff! He de admitir que los dos últimos Pokémon me hicieron sudar los de cero, digo. ¡Uff! ¡Fuck! Quizás que Altaria ya debería de haber aprendido ataques buenos de dragón, pero que como tardan en evolucionar, son de niveles más antiguos. Seguramente el recuerdo en movimientos nos pueda ayudar a hacer a Altaria más fuerte. Porque Dragoaliento está bien, de hecho, nos ha servido contra Hydreigon, pero... Ah, sí. Debe... Necesitamos... En verdad... En... ¿Cómo se dice? Un buen ataque de tipo dragón, como Garra Dragón, por ejemplo. Tengo curiosidad por la Giratina. Ternodrón con... ...versión... ...modesta también ha salido. Ah, mis magioses más fuertes... ...aunque tú debes de tener bastante más P's, pese que defensa y ataque que... ...que ya, pero... ...bueno... ...y no sé si a lo mejor también las fuertes en defensa especial, pero... ...bueno, en cualquier caso, eso de cual. ¡Fuerza Bruta! Garra Dragón Triturar Bola Sombra. ¡Tocante las narices! Esto lo hacen para que luces en la liga Pokémon, así a lo... ...o... ...seamos tochos. ¿Quién se va a enterar? Pues... ...no lo siento. No voy a usar a Giratina. Muy bien. Ahora el tiempo es... ...sí, ahora ya el tiempo es mucho más razonable. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, comenten y den a like. Y nos vemos en un... ...próximo... ...vídeo. ¡Chao!